Sábados de Gala tiene para usted un auténtico regalo de fin de año, el gran concierto de la película, la guerra de las galaxias y la de una aventura a través de los planetas, de Gustav Holtz. No se pierda a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, dirigida por el maestro Juan Carlos Lomónaco, este sábado a las 9 de la noche, por Trecevisión, la imagen de nuestra gente.